¿Qué te preparas para una plantilla de Excel como esta? Y vayamos con ella a hacer el cálculo de la tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento, para ello, aquí tenemos el concepto que te lo he puesto. Donde es la tasa con la cual el valor actual neto es igual a cero. El valor actual neto de los flujos de efectivo que se generen de un diagrama de flujo de efectivo, de un proyecto de inversión. Así por ejemplo, aquí los pondremos. Este será. Entonces, en esta parte colocarás los egresos, todo lo que sea salida de dinero, del año 1 al año 5 en este caso. Aquí pondrás los ingresos, aquí haremos la resta. En esta parte pondremos las restas. Y aquí calcularemos los valores actuales. Los valores actuales, aquí supondremos una tasa de rendimiento mínima atractiva. Y aquí entonces colocaremos la tasa interna de retorno. Bien, utilizaremos aquí en este punto, insertaremos la función financiera, tasa interna de rendimiento, para hacer el cálculo. Y con ello tendremos entonces aquí la sumatoria de estos valores que colocaremos en este punto. Será nuestro valor actual neto, que en este caso tendrá que ser cero. Nuestro caso tendrá que ser cero. Una vez que nos dé cero aquí, con la tasa que dé cero, con la tasa trema que nos dé cero en este punto. Ese será nuestro centro de rendimiento, atendiendo a este concepto. O en este caso, a este otro, que sería la tasa con la cual el valor actual neto de los ingresos es igual al de los egresos. Bien, pero vayamos a los números con los cuales queda mejor entendido lo que acabo de decir. Entonces colocaremos un egreso, se me ocurrió a mí aquí, de mil. Pondremos ingresos de, por ejemplo, de cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. El resultado, pues entonces aquí haremos una suma, una resta. Sería el ingreso menos el egreso. Y tendremos menos mil, llenamos. Y aquí tendríamos entonces el flujo de efectivo. Aquí tenemos que buscar cero. Esto lo haremos con buscar objetivo en datos, o bien lo podemos hacer con, con solver. Bien, vayamos entonces a calcular aquí. Insertemos la fórmula del valor actual, de valor actual, de cada uno de estos flujos de efectivo. Entonces, como he dicho, insertamos la función. Valor actual. Y ponemos la tasa, que sería esta. Voy a dejar anclado. Voy a andar hacia abajo, por lo tanto, ancló entonces. El renglón. Que para el caso sería. A ver. Bueno, ya está. NPR. El número de periodos, para este caso, sería este. Pagos no tenemos. Vamos a ese argumento. Lo dejamos en cero. O no ponemos nada. El valor futuro es este. Y para el primero, pues ya tenemos aquí, que es mil. Llenamos hacia abajo. Y tenemos entonces, que como es cero la tasa, pues los valores actuales son los mismos. Si nosotros ponemos una tasa aquí, por ejemplo, del 10%. No sé por qué he puesto el menos 10%. Tendríamos entonces que al 10%, 100 dentro de un año serían equivalentes a 91 al día de hoy. Y así sucesivamente, 500. Por ejemplo, este último sería 310. Bien. El valor actual neto de esta operación que acabamos de hacer. Esa es la suma de ese flujo. Y en este caso sería 65. Como ven, entonces no es cero. Por lo tanto, esa no es la tasa interna de rendimiento. Ya que no cumple con estos conceptos. Ni con el 1 ni con el 2. Bien. Vayamos entonces a pedirle aquí datos. Y le decimos, búscame el objetivo. Pudiéramos estar jugando aquí, pero no vamos a hacer eso. Para eso tenemos el análisis de hipótesis y buscar objetivo. Queremos esa celda 67 de la celda, en este caso es H13, con un valor cero. Para cambiar cuál, dónde tenemos la tasa trema o costo de oportunidad del capital. No lo ha dado y es un 12%. Ahora comprobemos si ese valor es exacto. Aquí le decimos mayor más decimales. Y tenemos 12.0058. Bueno, ok. Vamos a dejarlo con el 12.01. 12.01%. Ahora lo podemos hacer también con Solver. Te vienes a datos. Pedimos aquí el Solver. Y nos aparece esta ventana. Decimos que el objetivo va a ser este, con el valor de cero que está aquí ya. Sin poner restricciones ni nada. Solamente vamos a cambiar el valor de esta variable. Y le pedimos aquí resolver. Le damos resolver. Solver ha encontrado una solución. La aceptamos. Y efectivamente el 12.005761. 12.01%. Bien, pues de estas dos maneras. Buscando objetivo. Y con Solver puede resolver este ejemplo. La manera más sencilla aún todavía es simplemente pidiendo la función de TIR, la cual he dejado para ponerla en esta celda, en la H4. Aquí vamos a ponerlo con rojo. A ver. Bien. Entonces lo único que haces es llamar nuevamente al asistente de funciones. Y le dices que te dé la función TIR. Aquí la tenemos. ¿Qué valores? Los valores que vas a darle son los del resultado. Una vez que das estos, aquí lo tienes el resultado. En esta parte, 12.005. Aceptamos. Y aquí está. 12.01%. Entonces estas tres maneras para determinar esta tasa interna de rendimiento partiendo de un diagrama de flujo de efectivo.